... Tenemos nuevo nombre en el hospital Sí, Hospital Escuela de Salud Mental Y entonces, ¿La Bisagra cómo es ahora? La Bisagra, Hospital Escuela de Salud Mental La Bisagra Radio Abierta y Andariega del Hospital Escuela de Salud Mental Todos los lunes a las 16 Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos A principios del 2015 en el portal de nuestra Facu Publican que el hospital, el área de comunicación del hospital Escuela Estaba buscando estudiantes de comunicación Que quieran acercarse a hacer las prácticas ahí Fuimos armando porque yo en realidad no llegué con un proyecto Sino que a ver qué había para hacer ahí Me intrigaba mucho esto de un hospital Escuela O sea, llame para practicantes, estudiantes de comunicación Entonces, bueno, me fueron contando de qué se trataba Y empezamos a armar el proyecto Diría conjuntamente con la gente de ahí del área Son todos comunicadores sociales también Bueno, no todos, pero la mayoría Y empezó a surgir esta idea de que este año la bisagra cumplía 10 años Y bueno, decíamos, no tiene la bisagra un registro escrito Entonces surge, bueno, como proyecto poder reunir en un libro todas estas experiencias Así que vamos realizando este proyecto Presentamos el proyecto de práctica y comenzamos Fui reuniendo durante todo este tiempo Mucha información que hay de archivo de Radio de la Bisagra Y eso fue de un montón de material obviamente seleccionado Fue volcado en el libro El libro fue claramente el producto de mi práctica curricular La idea era poder hacer, o sea, reunir el material Editarlo y poder publicarlo como un regalo en estos 10 años del dispositivo también Largar el libro de la bisagra en el cumpleaños número 10 Y bueno, se reúnen en el libro un poco de la historia Cómo nace el dispositivo Quiénes lo proyectaron en un inicio Quiénes presentaron ese proyecto en el hospital escuela Quiénes lo conformaron hasta el día de hoy Hay voces de bisagreros que ya no están Que algunos están, o sea, ya no están participando del dispositivo Pero hay muchas grabaciones y producciones escritas de ellos Entonces a través de todas esas voces Porque mi idea principal era contar esta historia Pero no desde mi mirada Sino desde la mirada de los propios bisagreros Que son quienes hacen y vienen haciendo hace 10 años el programa Que no son los mismos, obviamente, los que están hoy Entonces era poder rescatar todas esas voces Para contar la historia de la bisagra a través de ellos La idea era hacer, jugamos un poco con las palabras al principio Hacer como un programa, libro, una cosa así Llevar el programa de radio a la palabra escrita Al comienzo del libro hay una pequeña historización De radios en salud y dispositivos de radio y salud mental Rescatando, bueno, un poco la experiencia de la colifata Que fue la primera radio que funcionó desde un psiquiátrico en el mundo La colifata ha sido un ejemplo tomado por todo el mundo Bueno, y en Argentina ni hablar hay muchas radios que han tomado ese ejemplo Para crear sus dispositivos, uno de ellos la bisagra Y hacia el final, también, bueno, como una mini crónica De lo que fue mi primer encuentro con el radio de la bisagra Que fue exactamente el día que cumplían 9 años El día que yo llegué Y, bueno, esta invitación a que quede abierto, por supuesto, el espacio Porque continuamos y no... Si bien los 10 años son como un ciclo Que está bueno festejarlo y recuperar lo que ha pasado en esos 10 años Pero la bisagra continúa El libro está online, está disponible en la página de producciones de la facultad Para descargarlo de ahí Y si no, bueno, también el libro se puede obtener en papel En el área de comunicación del Hospital Escuela Está disponible también ahí ¡Adi lo��� de técnico! ¡Adi, alaños de la patrón! ¡Adi, alaños de la patrón! ¡aden, amen, amen! ¡Adi, ac wow! ¡Adi, alaños de las mas rieg inversas! ¡Alas alcunas dejadores deảo Division de Macri, ¡Adi,ة! ¡Adiós!